El Chenouse Alojamiento dispone de restaurante y de alojamientos en Punta Arenas, junto a la red de transporte público, ofrece de forma gratuita conexión wifi y un desayuno todos los días. Las habitaciones se han decorado con gusto y gozan de vistas al jardín o a la ciudad. Todas tienen baño privado, televisión con canales por cable, ropa de cama y toallas. El Chenouse Alojamiento cuenta con un salón y una cocina compartidos. Además, alberga una galería de antigüedades muy interesante con una colección de la Patagonia. Se proporciona un servicio de lavandería por un suplemento. La casa está a 10 calles del cementerio municipal Sarah Brown, clasificado con el número 8 en la lista de los más bonitos del mundo. Se encuentra a 41 kilómetros del aeropuerto de Port Bernier. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias por ver el video!